Cuando llegó te oí reír, cuando se fue le lloró tu sol, en tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida con tu viruta de poción está encendida, la llavoscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol, fuelle, no andes goteando tristezas, fuelle, que tu razón no me apena, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura, vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guardé su ingratitud dentro de tu caja y con tu manta azul le hice mortaja. Esa es la historia del castillo de baraja, que levantamos a tu arrullo bandoneón. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, fuelle, fuelle, no andes goteando tristezas, fuelle, que tu razón no me apena, vamos, no hay que perder la cabeza, vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura, vamos, hay que saber olvidar. clause 254 treats cuts clave cua ice 比 cua 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 cua